¡Suscríbete al canal! Bienvenida, damos inicio a esta emisión del 11 de febrero de 2016 de su informativo CNS Noticias Buga. Damos inicio con toda la información. En Buga se cumplió la jornada por la paz en la que centenares de estudiantes marcharon para pedir que la paz en Colombia sea una realidad. Este fue el primer paso de la implementación de la Cátedra de la Paz en las instituciones educativas de Buga. En una sola voz, estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio clamaron para que la paz sea una realidad en el país. ¡Todos queremos la paz! La marcha fue el primer paso para la implementación de la Cátedra de la Paz en las instituciones educativas de Buga. Bueno, lo que buscamos es empezar a sensibilizar todo lo que va a ser la Cátedra de Paz al interior de las instituciones educativas, todo lo que va a ser las mesas de concertación para disminuir la violencia y sobre todo empezar a sensibilizar a los jóvenes que la paz es una realidad en Colombia y en Buga y vamos a trabajar por una Buga en paz y educada. A través de la Ley 1732 del 2015 se obliga a todas las instituciones educativas públicas y privadas del país a incluir en sus planes de estudio la materia independiente Cátedra de la Paz. La Cátedra de la Paz tiene tres principios, lo que es el diálogo, la reflexión y el aprendizaje. Todo lo que hagan los muchachos solicitando sus derechos, resguardando sus derechos, Cátedra de la Paz lógicamente los está apoyando y les está enseñando cómo hacer protestas, cómo reclamar sus derechos, etc. Entonces para eso tenemos los tres objetivos, cultura de la paz, educación para la paz y el desarrollo sostenible que es lo que quiere el ministerio y que quiere el presidente Santos para el post-conflicto. Algunos de los estudiantes de las instituciones educativas de Buga tienen claro cuál es su papel en el post-conflicto. Primeramente que la paz está dentro de nosotros y que si no tenemos paz en nuestro corazón pues no podemos esperar una Colombia educada con equidad y con derechos humanos. Y ante todo que debemos dejar el egoísmo, empezar a pensar más allá y pensar en los demás antes que nosotros. Empezar a pensar en lo que dice nuestra constitución política, en el preámbulo, en el artículo 1, donde habla de que tenemos que pensar en la dignidad humana y cuando empecemos a pensar en esa dignidad entonces vamos a tener paz en este país. Ayudando entre mis compañeros a la reconciliación, a la convivencia, a demostrándoles que con medio de la convivencia podemos tener una mejor, tenemos que tener una paz, podemos llegar a querer por medio de la reconciliación, podemos llegar a la paz, ayudar a Colombia y en este proceso que es tan importante para nuestro país y para nuestro colegio también. Con la implementación de la Cátedra de Paz se busca inculcar en los estudiantes principios y valores básicos sobre la reconciliación, la solución amigable de los conflictos y el respeto por los derechos humanos. La paz inicia en mí y continúa en ti y precisamente tenemos que educar a nuestros estudiantes para que hagamos paz, hagamos paz a través del diálogo, hagamos paz a través de la convivencia social en el diario vivir y yo pienso que la paz debe ser universal y todos debemos estar unidos de la mano de Dios para poder lograrla. La verdad es que el papel que juegan las instituciones educativas es el más importante porque es un proceso formativo y a nuestras nuevas generaciones tenemos que dejarles el legado de lo que va a ser el futuro de la paz en Colombia. Así que por eso nosotros le estamos diciendo al país que creemos profundamente en el proceso y estamos convencidos en las políticas que vienen a ser el futuro para que Colombia por fin vive en paz. Las actividades de la jornada para la paz en Buga iniciaron desde el día miércoles en la vereda Alaska con una eucaristía y continuaron este jueves con la marcha que salió desde el Parque Fue Mayor y concluyó en el Parque José María Cabal. Han transcurrido tres semanas desde que iniciaron las clases en los planteles educativos del sector público del municipio y aún no se han firmado los convenios para los restaurantes escolares. Los estudiantes durante la marcha por la paz pidieron que se les preste este servicio. Sin asistencia alimentaria se encuentran los estudiantes de las 14 instituciones educativas públicas del municipio. Estamos en una situación en que llevamos ya varias semanas estudiando y aún no nos han dado restaurante. Nosotras que somos de décimo y de once estudiamos hasta las 1 y 40 de la tarde y pues a esa hora es normal que nos dé hambre. Que hoy en día los estudiantes, los de los diferentes colegios e instituciones no estamos recibiendo los restaurantes escolares y pues eso es muy importante para nosotros los estudiantes porque hay muchas personas que lo necesitan. Para la secretaria de Educación de UGA, Lorenza Santos Barbosa, no se ha firmado el convenio de los restaurantes escolares porque el Consejo Municipal no le ha dado la serenidad al proyecto de acuerdo. Bueno, estamos a la espera de que los señores concejales aprueben el proyecto, no entendemos la demora. Es un proyecto que llegó con mensaje de urgencia. Llevamos más de 25 días con el proyecto radicado y esperamos que por lo menos comen conciencia que los niños necesitan sus desayunos y sus almuerzos para poder nosotros iniciar todo lo que es el calendario de jornada única en nuestro municipio. El concejal Jaiber Sarria, uno de los ponentes del proyecto, señaló que no cuentan con las suficientes herramientas para estudiar y debatir el proyecto de acuerdo de los restaurantes escolares. Bueno, nosotros nos entregaron una ponencia para estudiarla en la cual hemos encontrado una ponencia demasiado pobre. Allí nos dicen cuántos niños hay matriculados a la fecha, qué población rural, qué población urbana, en qué condiciones, ninguna, no, 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 muy pobre ese acuerdo. Eso es lo que nos hemos encontrado dificultad. Hicimos una solicitud el 31 de enero y no estoy mal a la Secretaría de Educación que nos dieran todo este tipo de información, pero a la fecha no ha sido posible que nos hagan llegar esta información. Sin embargo, el pasado domingo presentamos la ponencia 8 y 22 de la mañana como lo ordena el reglamento, cumpliendo con los términos de ley. El Edil también afirmó que se cometieron muchas irregularidades en la contratación del año 2015 y lo que buscan es que esta historia no se repita en la presente administración. Es la preocupación de nosotros como ponentes, la responsabilidad con la ciudad porque las falencias que hubieron en la pasada administración los cuatro años fueron gravísimas. Unas denuncias constantes por la mala calidad de los alimentos, por la medida de las raciones, no era la correcta, los proveedores eran de otras ciudades, cosa que nunca en los términos de referencia inicial nunca se contempló eso, sino que se iba a tener en cuenta los proveedores de buga, creando campesinos como urbanos, agrícolas, pecuarios, y nunca se tuvo en cuenta todas estas situaciones. Esto es lo que queremos prevenir en esta nueva etapa de contratación, que el ponente o el contratante que llegue a buga tenga en cuenta las organizaciones campesinas, los proveedores, las empresas, todo esto y que sean radicadas en buga realmente, que tenga una certificación de la Cámara de Comercio con una antigüedad y no que nos vengan a disfrazar esto que son proveedores de buga cuando sabemos en la realidad que son de Palmira y de otros municipios. Para el concejal Gustavo Gallego se debe realizar una revisión a fondo de la contratación de los restaurantes escolares. Y es invitar al señor alcalde a que revisemos de manera minuciosa el proceso de contratación, acabar con esas macro contrataciones donde solo es uno el operador. La ley 80 permite que podamos generar un proceso de contratación donde en una institución obviamente no pueden haber dos operadores, pero sí puede haber un operador y así sucesivamente, revisar el tema de la focalización para la zona rural, el tema de nuestros niños, la zona rural es diferente a la zona urbana, revisar el tema de que por cada 50 estudiantes debe haber una manipuladora. Todo este tema es necesario que el tema de debeduría pues sea contratado por una entidad externa a la administración municipal, buscar que con personas de Cámara de Comercio, del Club de Leones, padres de familia, docentes y maestros sean los que generen este proceso de debeduría para así garantizarle este derecho a nuestros niños y niñas. Mientras el consejo y la administración municipal logran ponerse de acuerdo, los más afectados son los estudiantes. O sea, lo que exigimos o lo que pedimos mejor es que por favor nos ofrezcan el restaurante, nos los devuelvan o nos vuelvan a dar los desayunos. Una controversia se ha presentado en las comunidades campesinas por el nombramiento de Darío Hidalgo Piamba como secretario de Agricultura y Fomento de Buga. Según algunas personas, el funcionario no representa los intereses de los campesinos. Bueno, tengo entendido que este compromiso fue hecho en un foro que hizo en el sector de Alaska, la vereda Alaska, zona rural media, donde estuvieron los candidatos en ese entonces, el 14 o 15 de octubre, los candidatos a la alcaldía, los cuatro o cinco candidatos en ese entonces y firmaron un compromiso para que los campesinos pudieran presentar una terna para la Secretaría de Agricultura, una terna, ojalá, de profesionales campesinos que cumplieran con todos los parámetros, con todo lo necesario en la hoja de vida para ocupar este puesto. Igualmente, tengo entendido que hay un compromiso que firmaron los candidatos, si el municipio llega a realizar un empréstito en estos cuatro años se destinará el 10% a la zona rural. Eso no es compromiso y hay un documento firmado, pues no hice parte de ese foro como tal porque fui solamente un veedor ese día, pero sí tengo conocimiento de esto. El pasado sábado, 6 de febrero, realizaron una gran asamblea campesina con la parte alta, la parte media y la parte plana, presidentes, líderes de ONGs y líderes de todas estas comunidades. En los próximos días se abrirán convocatorias por parte de la Gobernación del Valle para la financiación de proyectos productivos. Los interesados en participar de estas convocatorias deben de estar muy atentos. Proyectos productivos y asociaciones legalmente constituidas serán financiados por la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Agricultura y Pesca. Sí, el Departamento del Valle del Cauca tiene unas convocatorias que saldrán muy pronto, son convocatorias que se hacen a nivel departamental en los cuales todas las asociaciones de campesinos pueden participar. Las convocatorias de pienso que estarán saliendo en unos dos meses, entonces invitamos a las comunidades agremiadas, asociadas, que estén legalmente constituidas, a que estén pendientes de la página de internet de la Secretaría, estén pendientes de las humatas también, que ahí también pueden solicitar información y cada municipio en el departamento por intermedio del doctor Izaza, que es nuestro secretario de Agricultura, tiene un funcionario enlace, entonces ustedes se pueden comunicar con él y él les explica de qué tratan las convocatorias. Jóvenes, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y campesinos serán beneficiados con los proyectos de la gobernación. La primera convocatoria es para apoyar colegios en la parte agropecuaria, colegios agropecuarios, colegios rurales, la segunda convocatoria es para apoyar adulto mayor, organizaciones de adulto mayor que estén en el campo trabajando, la tercera convocatoria es para producción primaria para los campesinos organizados, mujeres rurales, jóvenes rurales que estén dedicados a la producción primaria, la cuarta convocatoria es la convocatoria para afros e indígenas, la quinta convocatoria es la misma que la tercera para el mismo tipo de comunidad a mujeres rurales, jóvenes rurales, asociaciones de campesinos organizadas y esta es para transformación. En próximos días se abrirán las convocatorias para las asociaciones interesadas en participar en el concurso. Generalmente los recursos de estas convocatorias oscilan entre tres millones de pesos a diez millones de pesos, pero la convocatoria lo dirá, puede ser un poquito más, un poquito menos y es una convocatoria, es un concurso como tal, entonces se le da a los mejores proyectos, eso hay un grupo de calificación que son los encargados de escoger las mejores propuestas. El funcionario de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento también anunció que se abrirán convocatorias para proyectos de tipo ambiental. Pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga. Centro de Enseñanza Autoclub Escuela de Automovilismo Cursos de Conducción para Carros y Motos en todas las categorías Nuestras tarifas son las más bajas del mercado Liquidamos los impuestos de su vehículo y gestionamos todo trámite ante el tránsito a nivel nacional Centro de Enseñanza Autoclub Calle Novena número 1728 frente al Parque del Cementerio Terminal de Transporte Locales 16 y 17 Pagar por el agua no te hace propietario de ella no la desperdicies porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura haz uso racional y adecuado del vital líquido El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta reporta a tiempo daños fugas e irregularidades llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales punto com haz un uso eficiente del agua Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial Cuando tenga una urgencia busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte y la EXA Urgencias Eléctricas Calle 12 359 teléfono 227-1504 celular 310-437-0750 en Buga El agua es fuente de vida En aguas de Buga S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A.E.S.P. Responsable con la vida Vigilados Super Servicios Clínica Odontológica Ortoestética Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso calor humano profesionalismo ética y una gran experiencia unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT Calle Primera número 1684 PBX 236-6767 en la clínica odontológica ortoestética hacemos sonrisas para toda la vida vital odontología estética integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial blanqueamiento dental diseño de sonrisa prótesis 2x1 todas las especialidades profesionales altamente calificados atención para niños y adultos mayores valoración gratis vuelve a sonreír con confianza vital odontología estética integral calle cesta número 1636 teléfono 238-8520 vital odontología estética integral calle cesta número 1636 pide ya tu cita al 238-8520 convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop Cootra en Buga y Copservia Andina Continuamos con más información la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro realiza la convocatoria a las comunidades del centro del Valle para que participen en la construcción del plan de desarrollo del departamento Ciudadanos Vallecaucanos estamos construyendo el plan de desarrollo pero el plan de desarrollo hay que construirlo con ustedes ustedes son los que saben qué es lo que necesita su región qué es lo que hay que hacer para que ustedes mejoren su calidad de vida y por eso hay que participar esperamos a los representantes de los municipios de San Pedro Andalucía Bugalagrande Trujillo Río Frío Yotoco Calima Darien Restrepo Guacarí Ginebra Buga y Tuluá con sus equipos de trabajo el 15 de febrero en la Universidad del Valle Tuluá Sede Príncipe Carrera 22 con calle 42 a partir de las 8 de la mañana Dilian Francisca Gobernadora La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional Incautún Arsenal que permanecía oculto en una caleta en área rural de Puerto Arturo Guaviare La Dirección de Antinarcóticos en su lucha contra las drogas ilícitas en los llanos orientales a través de un proceso de inteligencia incluso con fuente humana logra ubicar una caleta de los grupos armados ilegales que favorecen el narcotráfico en Puerto Arturo Esta caleta estaba enterrada en una caneca plástica contenía cuatro fusiles AK-47 munición abundante de calibre 7.62 un cañón para ametralladora .50 y dos granadas Este material fue obviamente entregado a la Fiscalía General de la Nación judicializado el caso y obviamente continúa un proceso de investigación que busca esclarecer verdaderamente los dueños y propietarios de esta actividad criminal de tráfico de armas para potenciar el narcotráfico en esta región del país allí también hemos empezado procesos de erradicación manual ingresando hombres nuestros que van a proteger obviamente los grupos móviles de erradicación que harán el trabajo de la erradicación de cultivos ilícitos de coca Productores colombianos podrán exportar carne en Estados Unidos si cumplen los rigurosos estándares de calidad y sanidad que exigen las autoridades sanitarias de este país Yair Díaz de nuestra agencia Aliada Noticias RPTV nos presenta el siguiente informe Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Colombia se quiere meter al mercado americano con la exportación de carne de nuestro país pues el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA lidera un proyecto que busca llegar a los Estados Unidos con la exportación de productos cárnicos Es un anuncio muy importante porque como gobierno nacional y específicamente como INVIMA nos estamos comprometiendo con el sector privado para apoyarlo en todos los requerimientos para poder exportar carne a países de requisitos muy altos sanitarios como Estados Unidos Entonces el gobierno colombiano invertirá bastante dinero es un proyecto de 30 mil millones de pesos para que mejoremos el estatus sanitario y nos reconozcan en países de alto requisito como Estados Unidos y es un apoyo que el INVIMA hará durante cuatro años donde mejorará la inspección permanente en las plantas mejorará los planes de residuos químicos es decir mirar que no existan sustancias que no deben estar en la carne los muestreos de patógenos es decir que no esté carne contaminada todo esto para garantizar un estatus que nos piden países como Estados Unidos y esperamos que si todo sale bien en cuatro años estemos exportando el primer kilo de carne a Estados Unidos el proyecto se desarrolla ya en seis plantas y en ellas el INVIMA fortalece el sistema de vigilancia y control para poder llegar a todos los mercados internacionales desde la agencia de noticias RPTV en la ciudad de Bogotá les informó Yair Díaz Los invito a una pausa comercial y ya continuamos con más decenas de Noticias Buga Disfruta de la deliciosa casuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe en Buga Carrera 12 número 539 teléfonos 227-4590 227-4554 Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas ahora somos mucho más una clínica moderna bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites para nosotros lo más importante es el ser humano clínica urgencias médicas su salud nuestro compromiso conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet el servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas brindando las soluciones más rápidas de navegación adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa www.meganet.com.co Meganet te conecta Servigenerales SAESP la diferencia en gestión comercial somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos en Buga manejamos la medición liquidación facturación y atención de peticiones quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad anímate y haz parte de esta gran familia informes carrera 15 784 teléfono 237 3941 visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com se creció se creció ahora es mega chuleta con el mismo sabor y calidad de siempre muchos nos han querido imitar pero como el restaurante Don Carlos solo hay uno disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos carrera octava 854 restaurante Don Carlos domicilios 227 3248 y 237 0635 celular 317 692 7250 Mucha atención la Defensoría del Pueblo señala que continúa los reclutamientos de menores por parte de las FARC pese a la promesa hecha en La Habana hace más de un año el siguiente informe es de nuestra agencia aliada Noticias RPTV Para la Defensoría del Pueblo es significativo el pronunciamiento que han hecho las FARC en este día en el sentido de que van a no seguir reclutando menores de 18 años y confía la Defensoría pues en que en esta recta final se resuelva ese asunto de manera satisfactoria no obstante este organismo humanitario debe recordar que desde el año pasado se anunció por cuenta del mismo grupo que no iban a continuar con estas actividades y nosotros registramos tres eventos uno el 24 de mayo de 2015 en donde presuntos guerrilleros del sexto frente de las FARC se llevaron por la fuerza dos estudiantes de séptimo y noveno grado de bachillerato en la vereda del tablón del municipio de Jambaló en el departamento del Cauca el segundo el 5 de noviembre de 2015 presuntos guerrilleros del frente 19 de las FARC habrían reclutado a una indígena cauncuamo de 15 años de edad en el área fronteriza ante el departamento de la Guajira a la altura de la serranía del Perijá fueron los familiares quienes denunciaron este hecho ante la Defensoría del Pueblo y el último el 23 de noviembre de 2015 cuando presuntos guerrilleros de la compañía Urias Cuellar del frente primero de las FARC habrían protagonizado el reclutamiento ilícito de dos adolescentes de sexo femenino pertenecientes a la comunidad indígena de Buenos Aires en el correcimiento de Pacoan en jurisdicción de Bautes por lo tanto saludamos el anuncio pero estaremos vigilantes a que estos compromisos se cumplan y se traduzcan en realidades concretas en donde cese el reclutamiento de menores asimismo recordar que nosotros desde el año pasado en septiembre presentamos como Defensoría un protocolo para establecer la desvinculación del conflicto de menores y entrega humanitaria de niños 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 y niñas adolescentes víctimas del conflicto gracias a pesar del anuncio de las FARC nosotros tenemos evidencia de que durante este año del año pasado se han producido tres efectos de reclutamiento de menores de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNC Noticias Buga pero los invito para que estén pendientes de nuestra próxima emisión hasta pronto Música Gracias por ver el video.